La primera fue difícil. Pero ha sido enriquecedor, porque es rico aprender de los vecinos, que los tuve tantos años a mi lado y nunca compartí tanto con ellos como ahora en este proyecto. Bueno, eran todos techos viejos. No se habían cambiado desde que se habían reconstruido las casas. Entonces necesitaban un mejoramiento. Que los vecinos tuvieran confianza en nosotros. Eso fue lo más difícil porque estaban desolucionados de todo por problemas anteriores con dirigentes, entonces no confiaban en nadie. Bueno, es que ellos ya están confiados que todo va a resultar. Ya vieron la primera etapa y saben que todo va a salir bien ahora. Bueno, para nosotros hacer un aporte muy importante es Quiero Mi Barrio. Porque gracias a Quiero Mi Barrio los vecinos han logrado recuperar la confianza en las actividades del gobierno. Han recuperado la alegría y las ganas de poder organizarse como barrio. Han podido arreglar sus viviendas, que es muy importante para los vecinos, sobre todo para los vecinos de tercera edad. Hemos logrado más unión. Entonces yo puedo hablarte desde dentro de Quiero Mi Barrio, porque yo participo. Que es un grupo muy ameno, hay mucho compañerismo. Y todo lo que hacemos lo hacemos en conjunto para mejorar el barrio. Tenemos las construcciones de las plazas, tenemos la construcción del arreglo de la calle O, que va a ser un proyecto muy importante, muy grande, que es donde están los comerciantes de las series libres. Se van a arreglar, se van a hacer canchas, se van a poner juegos para los niños. Que estos proyectos ya se empiezan a ver la luz. Entonces, para nosotros como vecinos es muy importante, porque estos arreglos los esperamos en muchos años. Entonces estamos viendo que las cosas se están completando. Y eso es muy importante para nosotros. Tenemos un muy buen grupo humano, tanto de la municipalidad como de Quiero Mi Barrio. Para nosotros Quiero Mi Barrio ha sido un apoyo muy importante. Porque nosotros nunca habíamos tenido alguien que nos enseñara a trabajar en equipo. Nunca. Y el Quiero Mi Barrio es un grupo que, si bien es cierto, han entrado personas y han salido personas, nosotros recordamos a todos los que ingresaron desde el primer día. Y nos han enseñado y nos han aportado y han estado junto a nosotros. Y es un grupo humano que nos ha hecho conocernos como vecinos. Este pedazo de población de la Alianza estaba muy alejado de esto. Entonces que ahora se esté recuperando, empoderándonos nosotros de nuestro espacio, me parece estupendo. Me parece estupendo que puedan arreglar las casas. Que muchos vecinos no tienen la oportunidad de hacerlo. Y me parece estupendo que se siga haciendo. Porque ya se trató de hacer una vez y pasaron muchas cosas y no se logra nada. Las personas lamentablemente no tenían como para un ejemplo de decirnos, que rico, que esto, que acá, sino que simplemente tenían unos pelos en lo que nosotros íbamos a hacer. Por razón de que se hubo muchas discusiones. ¿Me entiendes? Con otros dirigentes y todo. Entonces las personas no nos querían recibir alguna. Con nada. Pero ya después empezamos a insistir, insistir, insistir y bueno, fue como un éxito total. Está feliz. Feliz de todo. Porque le cambiaron su techo. Que obviamente que él siempre quería deber por lluvia y todo. Que de repente se llovía y todo. Está feliz. Porque ahora nada, nada, nada. Mire, a ver, nosotros con el municipio y todo, perfecto. Todo bien. Todo como corresponde. Del principio nosotros empezamos y bueno, cositas que de repente faltaban, lo poníamos de acuerdo. Lo único que les diría es que tengan paciencia, porque son hartos difíciles de repente. Pero paciencia, porque todo se puede. Yo estoy feliz, a ver, de lo que hemos hecho, porque lo hemos hecho todo en realidad. A ver, todo en un conjunto, tanto municipal como nosotros, que era mi barrio y de todo también. Así que agradecer. Agradecer esta oportunidad que nos dieron a nosotros de obtener tales cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.